Hey, buenas noticias. Escupir en el tiempo, tu programa favorito de cine, presenta el curso-taller Hagamos un cortometraje, impartido por Gabriela Ivette Sandoval, directora nominada a Ariel por la película Ok, está bien. Aquí aprenderás lo relacionado a la preproducción, producción y postproducción de una película, al mismo tiempo que realizamos un cortometraje. Comunícate Iniciamos el 18 de noviembre. Curso-taller Hagamos un cortometraje, presentado por Escupir en el tiempo Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos Bienvenidos otra vez a Escupir en el tiempo Tenemos Peliculón, tenemos Invitadasa y tenemos muchas ganas de hablar de una película que creo que ya es un clásico mexicano Aunque luego la gente dice, ah, ¿es mexicana? Pues sí, de hecho tiene su Gariel, ¿no? Mejor película mexicana del año Estoy Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, Pame, estamos muy contentos de tenerte aquí. Pame un aplauso para Pame Ustedes, ustedes, ahí atrás de cámara Y la otra mitad de este programa, el señor Gerardo Herrera Un aplauso también Ay, entonces a mí también aplauden Ya me sentí, ya me sentí de que para mí un aplauso Entonces, este, pues venga, ni prestos, o como dicen, ni guitardos, ni perezosos, vamos con la película, presenta a la morita Ya estás, Robert Banda, en esta ocasión vamos a hablar sobre El Laberinto del Fauno, el sexto largometraje dirigido por Guillermo del Toro Esta peli es protagonizada por Ivana Vaqueiro, acompañada por Aread Nahil y Sergi López Además, que fue nominada a seis premios de la Academia, de los cuales ganó tres Así que ya sabes, quédate hasta el final y coméntanos, ¿qué recuerdos tienes tú de esta joyita? Así es, mucha gente lo pidió, ya está aquí El Laberinto del Fauno Película, yo creo, que con la que Guillermo del Toro se gradúa y se convierte en la estrella cinematográfica que hoy por hoy es Después de lograr fama en México con Cronos Y después de estar limosneando ahí como proyectos en Hollywood, como una peliculita Mimic Blade 2, Blade 2 es la que hizo ahí donde estaba de, bueno, a ver, dirígete a esta secuela Y después ya hizo los Hellboys, la primera Hellboy es muy buena también Y bueno, pero con esta es su grabación Creo que es la película que enamoró a todo el mundo y hoy vamos a hablar de ella Pam, ¿tú cómo llegaste a El Laberinto del Fauno? Bueno, es que yo creo que ya tenía una fama bastante crecida cuando escuché sobre ella De hecho, estuvo nominada a Oscars, o sea, como que tenía mucho voz en ese momento Y creo que, o sea, tenía un presupuesto de 13 millones que en realidad no es mucho para una película que exige muchísimo más Y recaudó ochenta y tantos, o sea, la verdad sí le fue bastante bien Fue un gran negocio Es mi favorita de Guillermo del Toro, para mí es su obra maestra O sea, más que la forma del agua, más que todo O sea, y me encanta Hellboy, me encanta todo su trabajo Pero, para mí, El Laberinto del Fauno es como ninguna otra Yo llego, pues es que ya, además hay que mencionarlo, es un año clave no nada más para Del Toro, ¿no? 2006 es la graduación de los tres amigos, Del Toro con Laberinto, Iñárritu con Babel y Cuarón con Children of Men Que para mí es su mejor película Ah, sí es Children of Men Son del mismo año, entonces creo que los tres llegan a la graduación en ese momento Y ya yo empezaba más o menos esta cuestión de, vamos a estudiar cine y no sé qué hay con los amigos Y había que ver a estos güeyes, ¿no? Entonces, por ver el cine de estos cuates, llego a Laberinto del Fauno Yo por gustos personales me quedo más con Pacific Rim Pero por gustos personales, porque me mama Godzilla y los Kaiju Pero sí considero que El Laberinto es su mejor película También coincidió con ese take De hecho, yo, bueno, lo dije en el programa pasado que era la única que me gustaba a mí de Del Toro Este, pero ahorita que están mencionando el Hellboy y el Pacific Rim Creo que esas también se dejan ver Pero la verdad es que a mí La Forma del Agua me parece sumamente cursi Me parecen una de las películas más sobrevaloradas A mí tampoco me gusta Este, esta última de la calle Sí, este Eh, sí, este, Nightmare Alley Nightmare Alley, pues la verdad tampoco Tampoco, tampoco me gustó demasiado Pinocho, me pareció a su polifera No, no me gusta ¿En serio? A mí eso sí me gustó ¿Por qué ves? No me gusta nada El Espinazo del Diablo me da mucha hueva Cronos me da mucha hueva No, Cronos me da hueva Play 2 me da hueva Este, Mimic me da hueva Este, el Hellboy 2 me da hueva Pero creo que el, el, el Hellboy 1 y el Pacific, Pacific Rim Este, está bastante bien La, no, la, la Escarlata es este La Cumbra Escarlata La Cumbra Escarlata La Cumbra Escarlata Tampoco me gusta demasiado Pero, el Avento del Fauna me parece muy, 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 muy redondita Me da miedo verla porque yo tenía un gran, gran recuerdo de ella Me acuerdo que la vi en el cine y dije Guau, qué, qué hermosa película, qué chingonería Y ahorita la empecé a ver Dije, híjole, si ya no me gusta tanto como, como antes Sí se le nota un poquito Pues que ya empieza a estar viejita Sobre todo en las cuestiones, en los efectos Si hay unos que dices, están piñatísimas Cuando entra la morra a gatas a matar al sapo Que están los CGI de los, de las cochinillas Y trae unas cochinillas Sí, se las limpia y no se está limpiando ni más Sí, las trae pegadas que no se mueven Solamente son como de, como de tiangui, ¿sabes? Sí, de goma, así que este, que las trae Pero conforme la seguía viendo dije Claro, sigue teniendo su toque Sigue siendo muy emotiva, este, al final Y, y creo que es una película que, que le enseñarías a, a cualquier niño o cualquier amante de la, de la fantasía, ¿no? Creo que es un clásico, clásico obligado para la gente que le gusta este cine de fantasía Yo en realidad ni siquiera soy tan fan del cine, del cine fantástico Las Harry Potter, la verdad es que ni las acabé de ver Y mucho menos todas los, las secuelas y todo eso que ha habido Los Señores de los Anillos ¿Qué? No es mi tipo de cine, o sea, no es mi tipo de cine O sea, las vi, las vi, pero no es algo que yo de repente diga ¡Wow! ¡Qué ganas de volver a ver El Señor de los Anillos! Las vi en el cine y me acuerdo que la tercera yo estaba así de Ya, por favor, ya, ya entendí que ya se acabó Este, pero, pero esta termina por, termina por convencerme Aunque, siento que Del Toro no es un gran dialoguista Este, siento que de repente los, los, los diálogos son muy, muy, muy informativos Este, pero termina por, termina por, por gustarme mucho La única cosa y que a lo mejor podemos empezar con eso, la, la discusión O sea, el gran error que me sigue taladrando la cabeza Es, porque el personaje de Maribel Verdú Cuando puede, no mata al capitán No tiene, es totalmente absurdo O sea, le mete tres cuchilladas Le raja con el cuchillo así el cachete Y le dice, ya me voy, pero no le hagas nada a la niña Y agarra y se sale, se sale caminando Y lo que pareciera que se aleja a 100 metros Después descubres que no, que en realidad se alejó muchísimo más Pero es, no tiene sentido que no lo mate en ese momento O sea, tal vez humanamente no tiene sentido Pero tiene sentido para la profecía que había dictaminado el fauno O sea, porque si te fijas Es una historia del héroe, del viaje del héroe De Joseph Campbell, muy clásica O sea, es como el llamado a la aventura El cruce del umbral Pruebas, enemigos, este, aliados Y las pruebas son estas tres pruebas Que es el, la primera Que es la del sapo Es mostrar ingenio La segunda Que es la del mono de las manos así Que es resistir a la tentación Y la tercera es el autosacrificio Es enfrentarte al monstruo verdadero Que es el hombre Que es más monstruoso que los dos monstruos anteriores Entonces, o sea, narrativamente funciona en ese sentido Pero tienes razón que hay como un Una falla humana de por qué Pero funcionaba como para, para llevarlo a ese punto Yo entiendo que tienes que hacerlo Porque si no es como Ah, ya, se acabó la película Créditos y bye Entonces de repente es como Ah, tienes que hacer la vista hacia otro lado Y decir Para que avance la maquinaria Tenemos que dejar pasar esto Bueno, pero también ya, ya tocó Pamela, creo que la parte nodal Uno de los principales referentes Y libros favoritos de Del Toro Es psicoanálisis de los cuentos de hadas De Bruno Betelgen Y ahí nos explican todos los códigos Que tienen que tener los cuentos de hadas Que además coinciden con lo que mencionaba Vladimir Propp en Morfología del Cuento Donde dice Mira, los personajes tienen ciertas tipologías O ciertos arquetipos Y hay que respetarlos Y supeditado a esa estructura Está la de la jornada del héroe Que es lo que muy bien menciona Pam Lo dice Del Toro A ver, yo para que entrara dentro de las convenciones Que plantea Betelheim Tenía que tener la regla de tres Entonces son tres misiones Son tres personajes que representan el fascismo El capitán y sus sargentos Son tres mujeres Y entonces son el tridente al final Donde está el rey, la reina y la princesa O sea, toda la película está estructurada En esa curiosa y maravillosa regla de tres Que por alguna razón suelen tener los cuentos Ahí están las tres hermanas Los tres cerditos, etcétera Y así podríamos seguirnos Eso es lo primero Y lo segundo Hay una cosa que tiene Del Toro No nada más en el laberinto Sino en toda su filmografía Y esa lo platicamos un poco antes de empezar La búsqueda de lo simple No necesitamos, como dice ella Estas resoluciones lógicas O estas cuestiones que en el día a día vamos a ver Porque lo que necesitamos es aterrizar Dentro de la simpleza Entonces nuestros personajes Aunque son personajes reales No dejan de ser arquetipos Está el del doctor Está el de la rebelde Está el de la princesa Que además El general Que además lo dice Guillermo Es un Que eso me mama Es un remake de Caperucita Roja Dice El lobo es el capitán Ella es Caperuza Y el guardaboz Que son los rebeldes Y además eso Ponerlo en un contexto tan complejo Como lo fue lo que vino posteriormente a la guerra civil A mí me parece magistral Porque sí está contada la película en ese código Es un cuento de hadas Moderno Que navega entre lo simple y lo complejo Pero lo complejo siempre va a estar atado A esa sencillez que viene dada por los cuentos de hadas Entonces está bien cabrón eso Y se justifican ciertas acciones Que a lo mejor no podrían tener sentido en otro contexto Pero que en ese empaque Que es el de los cuentos de hadas Tiene todo el sentido del mundo Y como bien dices O sea el contexto histórico Ayuda muchísimo a plantearte Que es una idea que Guillermo del Toro No solo ha explorado en el laberinto del fauna O sea lo tiene también en El Espinoza del Diablo En Pinocho O sea son estos Como los lirios de la guerra y del horror O sea que en realidad El horror que tenemos cerca Es la guerra Y la maldad Y la gente perversa Y entonces pues ahí tienes Este contexto en el que se da Un escenario fantástico De un poco de terror Y la realidad es mucho peor que eso Sí Sí que además el hombre pálido También está dentro de las convenciones Del cuento de hadas Que es la figura del ogro El ogro que se come a los niños Entonces sigue respetando Esas propias convenciones Siempre intentando aterrizarlas En ese contexto realista Aunque sigue siendo un cuento de hadas Y luego lo otro Me gusta mucho que mencionas Tío lo de la rana Porque lo de la rana fue un bomberazo O sea la idea original era Es un domo Que de hecho sí construyeron En donde la rana iba a estar brincando Iban a pelear así Y a tener un combate Muchísimo más vistoso Pero la pinche rana no brincaba Ni funcionaba el domo Ni nada de lo que habían planeado Y termina diciendo el toro ¿Sabes qué? Con tal de resolver Vamos a hacer un laberinto Y que sea simple y sencillamente Que ella lo engañe Y que se coma Lo que no se tiene que comer Y ahí es donde Sí uno ve la secuencia en concreto Y creo que sí es la que peor Funciona de toda la película Pero porque fue Hay que sacarla Porque no funciona Lo que originalmente habíamos planeado Y esas cosas también pasan Y en el cine fantástico A veces se nota más Porque necesitas más cosas Necesitas más armatostes Más animatrónicos Y demás Que fue lo que tenían ahí En el set Pero bueno No sé A mí sí me gusta Porque se vuelve muy metafórico O sea como que Es que las tres pruebas De verdad es como Del toro Ve al fascismo O sea es Y lo mencionan así Tal cual O sea el sapo Se come a los otros Y pudre su entorno Exacto Luego está el El hombre pálido Que O sea tiene todo este Banquete gigante Que ni toca Exacto Pero nada más lo acapara Y ya el último Pues es ahora sí Que la cara tal cual Del fascismo Que es el capitán Exacto Me parece muy interesante Que Guillermo del Toro Sea Más allá de un Gran director Este Un guionista Que por lo menos Se ve que está leído Que está trabajado Sí es un cabrón Que Que creo que le tiene El mismo respeto A su gran cinematografía Como a Como al guion Porque si Digo ahorita Mencionaban a A Joseph Campbell Este Y todo eso Y tiene Tiene todo el sentido O sea todo está ahí Y lado de manera perfecta Y sí de repente Pues donde ves el nudo De globo Es justo cuando Maribel Verdú Dice pues no No lo mato Y lo puedes pasar por alto No 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 tengo No tengo una bronca Este Pero Ahí está Creo yo El peor defecto De la película Lo que me parece maravilloso Y por lo cual Para mí es Mi película favorita Del Toro Es La crudeza O sea La crudeza De esta película No está En ningún Otro de sus trabajos Ni siquiera En Agmar Ali Que se prestaba Por ser una película De cine negro Por ser una adaptación De un De un clásico De la novela negra No solamente No solamente En las cuestiones De violencia Este La primer muerte Con Con el vino Este Es Es terrible La cercenada De la pierna Que incluso Podríamos decir Que es casi gratuita O sea Si no vemos La cercenada De la pierna O sea O ese personaje No pasa Absolutamente Nada Pero Pero la quiere La quiere La quiere ver ahí Este La madre En sangrentada Yo hablaba con algunas personas Y me decían Es que esa película A mí De niño Niña Me dio mucho miedo Me escandalizó mucho Pero también Me Me mamaba Lo que veía Cosa que se me hace Sumamente interesante Pero Tocaste un temazo Pero Lo más violento Es la muerte final Obviamente Pero Descubrir Y yo La primera vez que la vi Me fascinó eso Descubrir Que todo era Una ensoñación De la niña Para de esa manera No enfrentarse A la realidad Que estaba viviendo Me pareció Demoledor Que una niña Prefiriera vivir Entre monstruos Y peligros imaginarios Que con los monstruos Los monstruos reales Con lo que estaba viviendo Me pareció Alucinante O sea Una niña Ya en un estado esquizoide Que lo único Que quiere es escapar De la realidad Desde el momento En que La están cambiando De entorno Y su mamá Va a ir a vivir Con su nueva pareja Y viene un niñito Y etc Y como el fauno Le dice Este niño Que te relegó Que te mandó A la verga Por el cual Ya fuiste ignorada Neto No lo vas a matar O sea Te pones a pensar Que es Todo lo que trae La niña Adentro Porque nunca nadie Se lo dijo Y realmente No lo vimos Pero es lo que Trae la niña Adentro Y crear toda esta Ensoñación Para no enfrentar La realidad Se me hizo Se me hizo demoledor Es que si te fijas Desde la primera Lo primero que ves En pantalla O sea Porque en realidad Lo primero que ves Es pantalla negra Escuchas como el canto El lullaby De la niña Que es De entrada te pone Como el setting El tablero del ajedrez Para donde va O sea Es tétrico Es infantil Es fantasía oscura Y luego ya Te ponen en contexto Es España 1944 La guerra civil Terminó Y están estos grupos rebeldes Y demás Y lo primero que ves en pantalla Es a una niña Agonizando En un suelo de piedra Con sangre en la nariz Y además Estás viendo que corren reversa Entonces ahí Te plantean Dos cosas Que vas a descubrir Cómo llegó ahí Y la segunda Es que te plantean La esperanza De que puede que cambie Entonces por eso Desde el principio Como que te atrapa Dices bueno Tal vez como está en realidad No va a suceder Lo que te ponen Desde el principio Que va a pasar Entonces eso a mí Como planteamiento Se me hace súper interesante Y ya luego ahí Te cuentan el cuento De la princesa Que se fue Y que se fue Desde el mundo De la magia De los humanos Olvidó quién era Y luego Estaba Pues el rey Siempre se quedó Como esperando Que ella reencarnara En otro ser Y volviera a él A mí me enternece Mucho Me conmueve mucho Que dentro de su fantasía Ella quería Sentirse una princesa Sí Es muy Y si desde el primer momento Te la plantean Que es una niña Que está completamente Inmersa en la literatura Fantástica Y en los libros Y tiene un monche Y le dicen ¿Para qué te traes Tanta cosa de esas? Y sí Y a ver Y yo decía Son diálogos informativos Y sí Pero que terminan funcionando ¿No? O sea De repente Ay Es que siempre Trae esos libros Este Ah Mija Ya no deja De leer Ok Un poco sobre explicativo Ya entendimos Este Este Los libros Es que recuerda Que él ha sido Muy bueno Con nosotros A partir de que tu padre Él no es mi padre Ok Está bien No 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 buscas más allá Porque entiendo Entiendo el género Este Y entiendo a lo mejor Lo que tú dices O sea Lo 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 simple Lo arquetípico Que funciona mucho En este tipo de géneros No Y lo comentabas tú Que alguien te había comentado Que cuando lo había visto Más Más chico Más chica La había impactado Pero que al mismo tiempo Lo tenía ahí Y esa era la función De los cuentos de hadas Era una manera de De acercar a los niños A ciertos contextos Violentos Y era ese primer acercamiento Por eso era necesaria La violencia Ahora Digo No sé Como sea No tengo hijos Pero Me parece que eso Se está un poquito quitando Cuando antes era Como una especie De rito de iniciación O rito de paso Para que entendiera Ciertos temas Que eran mucho más complejos Es Está muy cabrón Lo que estás diciendo Porque sí Es cierto Antes La manera De preparar A tus hijos Para la realidad Era Ponerle este tipo De cuestiones Y poco a poco Habituarlos Al entorno Violento O injusto Que podría haber Ahora la manera De educar A los hijos Es Blindándolos Blindándolos Y haciéndolos Pensar Que el mundo Puede ser mejor Simple y sencillamente Si así lo deseas O sea Realmente se puede ver A la sociedad Hoy por hoy Como una especie De protagonista De la vivienda Del fauno Donde se imaginan Cosas Se imaginan Siendo princesas O príncipes En lugar de Este Enfrentarse A la A la A la realidad Sí Y decía De repente Las mujeres Dicen Quiero un mundo Donde pueda salir En minifalda Este Borracha A las tres De la madrugada Y no me pase nada Pues sí Estaría bonito Estará bien bonito O sea Entonces Perdón Pero No es así Entonces Lo que tú dices Está bien padre O sea Como responsable De tu familia Debes decir Hija Sabes que güey No es así O sea Tienes Tienes que cuidarte Existen estos peligros No y siguiendo La metáfora Que plantea El propio laberinto Es no salgas al bosque Porque hay lobos Te puede comer un lobo Es tan sencillo como eso Pero esa es la parte Metafórica Que plantean Aprende a cuidarte Y Sí pero Tienes razón O sea Los cuentos de Anderson De Green O sea Eran despiadados O sea Era como No puedo creer Que los niños Leían estas cosas La niña del ojo Y la mataban Y la sirenita Se convertía en espuma de mar Porque veía al otro Con la Era un suicidio Básicamente O sea Eran muy fuertes O sea Te planteaban cosas De la Condición humana Con las Como dicen Con las que Eventualmente Tal vez te vas a tener Que enfrentar Y más te valía Tener ese antecedente Exacto Sí y la violencia Era parte Constitutiva Como lo ha sido De la filmografía Completa Del Toro Y además Me llama la atención Tío que mencionas Lo de esta interpretación De que para ella Es su forma De interpretar La realidad Del Toro Menciona que Él tiene una escena Muy Concisa Que justo evita Ese tipo de interpretaciones Pero el cine Es justo eso Que uno la vea Y diga No mames Es que es esto Y dice Del Toro Que ella va llegando Al bosque Y hay una Una especie Como de monolito Donde está una cara Sin ojo Y dice Del Toro En el momento En el que ella Le coloca el ojo Ella desbloquea Esa posibilidad De ver ese mundo Que antes no veía Y lo primero Que se ve Después de que ella Coloca el ojo Es la primera hada Pero sale en forma Como de mantis De la boca Y dice Del Toro Ese es el momento En el que ella Ya pudo acceder A ese mundo Que antes no podía ver Entonces para Al menos Desde la perspectiva Que plantea Del Toro Si hay ese otro mundo Que está ahí Que tiene eones De existencia Y donde está el fauno Que ha vivido antes De que vivieran Las primeras cosas Que vivieron y demás Pero me parece Muy interesante Que menciones esto Que puede ser también Porque esa es la función Volvemos a los Cuentos Esa es la función De los cuentos Puede ser esta otra parte De ser un mundo Metafórico Que además Otra cosa que él tiene A lo largo de su filmografía Muy Hitchcockiano El buen Del Toro Que no solo utiliza La mirada Como parte fundamental De la narrativa Como lo hizo Hitchcock También el color Entonces Del Toro divide Muy marcadamente Los colores Los azules Para la realidad Los dorados Para el mundo fantástico Y ahí también Te está diciendo A ver Aquí estamos dividiendo Prácticamente Ambos espacios Y lo más chingón Es que el fauno Está en los azules O sea Nos está diciendo Que el fauno Si forma parte De ese mundo real Porque es azul Porque está en esa paleta De colores Porque está en ese mundo Sí y no A ver No Sí y no Porque Y era algo Que iba a mencionar Cuando el tío Robert Dijo que Guillermo del Toro Es alguien que respeta El guión Y respeta Su arte Y respeta la literatura Además en la que se basa Para contar sus historias Entonces O sea Me puse a investigar Claro Para O sea La figura del fauno O sea La figura del fauno Es un tipo de dios Es como un sátiro Que es de los campos Y los bosques Que es el dios De las profecías Por eso Él es el que le dice A Ofelia Que está esta profecía Que ella es la princesa Ta 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 Pero sabes que También es el dios De las pesadillas Nocturnas Entonces Tal vez por eso Se justifica Que esté En Como en un limbo Entre la realidad Y no Porque O sea Sí se presenta En el mundo Tal cual De Ofelia Pero probablemente O sea No es que sea la irrealidad Es que Es parte De la De la pesadilla Pues Entonces O sea En ese sentido Tal vez podría justificar Que O sea Para Un poco para conciliar Las versiones De los dos De que Tal vez si es una Alucinación Y un tipo de Mecanismo de defensa De la niña No que a mí Esa interpretación Me gusta Yo digo Es parte de El que un director Te diga Por ejemplo El Gaspar Noé Que en Enter the Voice Termina con una eyaculación La película Y todo mundo Si uno interpreta El guión es Ah este güey reencarnó Y Gaspar Noé No pues no nos reencarnó Y nos dice Bueno pero entonces ¿Por qué pones eso? No tiene sentido Y eso es lo que me gusta Lo que dice el tío Que aunque Podríamos decir Que Del Toro Pudiese llegar A ser un cineasta Simple O que es accesible Para muchas audiencias No deja de tener Esas múltiples lecturas No solo con esa película Sino con otras tantas Pero a ver Hay un plano Que es Bandita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera de escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre güey Y mamador Mamada y mamador Y atrás Obviamente trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Allí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena Pues Tremendo Que es cuando El capitán Ve a la niña de espaldas Hablando con la nada Claro Hablando con la nada Con la nada O sea Pero Pero Ahí también puede ser El capitán No puso el ojo Exacto Tiene acceso a ese mundo Exacto 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 Sí O sea también Se puede escuchar A mí me gusta Yo también soy siempre De aterrizarlo Me gusta lo más oscuro A mí me gusta pensar Que una niña Se inventó todo esto Para ser Menos Doloroso Sí Todo el sufrimiento Y para en determinado Momento Encontrarle sentido A su muerte Pero realmente El dolor Ahí está Y la muerte Es un Sin sentido Terrible Para una niña En esas condiciones O sea A mí A mí eso me golpea más Pensar que Del toro Quiere Pues darnos Pues como Un pequeño Curita Fantástico Así de ya Que no te de la tanto Ahí está tu curita Pero realmente Pues es demoledor Cabrón Como lo es Como lo es la guerra O sea Al nivel de O sea Tenemos Ben y Mira Porque estábamos hablando De Ben y Mira Hace un rato Y al final dices Guau Que puto horror La guerra Y aquí a lo mejor Del toro es Pues sí Pero mira Vamos a Vamos a volarnos Con la fantasía Y para que no sea Tan doloroso Pero que además Ya lo venía Construyendo muy bien O sea Porque te plantea Los stakes O sea Muy altos O sea Es como O sea El capitán Que sea tan violento Y tan perverso Y que le pueda romper La cara a uno O sea Eso dices A ver Una niña es la que se va a enfrentar Con eso Si es que la mamá se muere Que además También es un terror Que no solo es infantil O sea Es de Para cualquier persona O sea Que se muera Uno de tus padres Es algo terrible Y además Que te deje En esas condiciones Con una persona así O sea Para la niña Si es una pesadilla enorme O sea Y tremenda Y te voy a decir otra cosa Que apoya mi teoría Nada más ¿Quién tiene razón? Yo digo que no Aunque Guillermo del Toro Diga que no Yo sé Yo sé Lo que es esta película Nada ¿Sabes? Me acuerdo Te voy a decir Acordar Cuando fue el mame de Luca Que ya ves que decía No es que es una La gente que la interpretaba Una película Sobre un verano Entre dos niños Que descubren que son gays ¿No? Y el director Oye Yo la escribí Ella es mi infancia Y no soy gay Solo es una amistad No Es que no la entendiste Como el director Que la escribió No la va a entender Es que Guillermo del Toro Entendrá su película No Te voy a decir Cuando Estamos con lo del reloj Todo el tiempo El momento En que me muera Voy a romper mi reloj Y le dicen Dice Cuando ya Cuando ya Tienen rodeado Los españoles Rebeldes Y que dice El capitán Díganle a mi hijo Que Y agarra y le dicen No mames No se va a saber Ni tu nombre Hijo de tu puta madre Y lo terminan matando Que es Que es un poco Que el capitán Quería hacer Lo que hizo la niña Darle como cierto sentido A A su muerte La niña Si obtuvo un sentido De su muerte Este cabrón Su mayor castigo Es no tener un sentido De su muerte Como lo tuvo Como lo tuvo la niña Que eso confirma La teoría de Guillermo del Toro Que dice Lo que dice De que la De que la La niña si tuvo Digamos su payoff De la muerte Él menciona Que muchos cuentos Como Alicia En el País de las Maravillas O historias como Alicia En el País de las Maravillas Necesitan un rito de iniciación O sea Necesita el personaje Entrar a otro mundo Atravesar las pruebas De ese mundo Para poder acceder Al otro mundo Ella tiene que morir Para poder llegar A donde se le esperaba Desde el principio De la película Que además ahí entra Lo que dice Pamela De la primera escena Que es el gancho En donde vemos Esa canción Escuchamos esa canción Y la vemos a ella Ahí acostada Pero con esa insinuación De que hay otro Otro mundo En donde la están esperando Entonces Ahí está ¿No? Back and forth Back and forth Te voy a decir Nada más Una última cosa Que responde Pero por lo menos Queremos el debate En los comentarios Y ya nos escucha esto No, no, no Si pasó No pasó Tan loca A mí me mama Esta cuestión tan obscura De que todo fue Este Producto de Producto de Un escape De la realidad Un mecanismo de defensa De la niña Cuando llega Que también es algo Que se dice de Alicia ¿No? Cuando llega Con sus papás Lectura Los tronos Están sobre Una especie De Sí, es un tridente Gigante Una roca puntiaguda Donde están Hasta arriba Todos Y yo me pongo A pensar Eso no No podría funcionar Más que una fantasía Porque cómo se baja El rey Ah, no Bueno No, no, no No, no Sí Pero es que puedes pensar Exacto Porque justo Es el mundo De la fantasía De la niña Hay un elevador Atrás O sea Puede ser Que me digas No, pues si el rey Volaba Y bajaba No sabes Pero No podría funcionar O sea Lo que yo creo Es que Es que la fantasía Todo funciona Sí Porque es la fantasía De la niña Y el hecho De que ponga un ojo Entonces Como pusiste el ojo Ojo se activa Se activa la fantasía A mí me gusta más Eso no lo digo yo Lo dice Lo dice No, está bien Sí A mí me gustan más Las versiones crudas Sí, sí, sí De la verdad Es que la niña Se protegió de esa manera Porque me va a gustar menos Porque a mí me gusta Justo Esa pinche cruz Pero está bien Porque yo vuelvo Sé que soy muy insistente En ello Pero para eso son O sea Para eso son Este tipo de narrativas Para fomentar Ese tipo de situaciones Dices Pam que te gusta Como Es oscuro Y violento Pienso también ¿Qué hay más oscuro Y violento Por ejemplo Que cuando entra Ella al mundo Del hombre pálido Del ogro Que voltea hacia arriba Y nos enseña Estos frescos que hay Y vemos Toda esta historia De los huesos Y de los niños Como los cortaba Y demás Y pienso Güey ¿Qué hay más allá De ese personaje? ¿Qué más necesitábamos Ver de él Que eso Para poder llenar Esos espacios? Y eso es parte También de esa convención De fomentar La imaginación De los niños Y en este caso Pues del espectador Y eso mismo Lo hacen En la cumbre escarlata También Con esta mansión Que está toda desvencijada Que se está cayendo A pedazos Que tiene agujeros Y de pronto Vemos a una mujer Que está cargando un bebé Y muerta Y decimos Güey ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? Y son todos esos Pequeños elementos Que lo que buscan Es ese ejercicio De completar Esas partes ausentes Entonces Yo no es que esté En contra Solo simple y sencillamente Me gusta que Se generen esas Esas múltiples lecturas Porque nos habla De que el güey Con todo Y que es sencillo Y que tiene diálogos Explicativos y demás Generó ese tipo de cosas ¿No? Ese tipo de lecturas Los tiene usted Discutiendo al respecto Sí, sí, sí Ahora Puede ser O sea En una de esas Me convences Y si viene Guillermo Me dice Roberto, perdón ¿Cómo? ¿Con McLuhan? Sí, sí A ver güey Aquí está el TV Yo te voy a explicar Si viene del toro Y me dice Híjole tío Perdón La verdad Hubiera estado Más cielo Aquí está Guillermo del toro Sí, sí Está la pedra Y el ojo Lo siento Que pase Que pase el fauno A explicar O sea Puede ser Pero yo la verdad Es que no soy muy fan De la teoría Del final abierto Al Humberto Eco A mí la verdad No me gusta A mí como guionista Es como de Yo quiero que entiendan Lo que intenté Claro Lo que intenté Expresar Pero Pues si tú dices Que del toro lo dijo Pues te tengo que creer No Del toro ya descartó La teoría De horror Lo dice Justo ahí Están viendo La versión Del Blu-ray En uno de los materiales Del detrás de cámara Se explica Por qué Ella puede ver Y por qué El mundo a su alrededor No puede verlo Porque también hay Una escena clave Que es la de la mandrágora Ajá Oye Pero no podría ser Que se refiera A que ella puede ver A que ella tiene Un acceso A esa parte De protección Ríndete güey No, no, no Tiene a Guillermo Del toro de su lado Ya que podemos hacer No, porque probablemente No, no Pero Probablemente no entendiste La entrevista Del toro Probablemente se subtituló Mal O sea No, y aparte Lo puede estar en español No, sí Está diciendo ¿Y cómo sabes Que era del toro Y no el fauno disfrazado No, pero Pero es que Ese es un punto Porque va a ser un paso Del consciente Al inconsciente Es que Esa es la clave O sea Lo chingón del cine Es que Y lo dice Si está hasta eco Y lo dice eco Todo producto Tiene una gama De significados Que dependen De quien lo esté interpretando En el contexto En el que lo estén interpretando En el momento histórico En el que lo estén interpretando Entonces ¿Cuántas veces ha pasado Que una película Tiene una interpretación Cuando se estrenó Y veinte años después Se interpreta de una forma diferente Yo siempre lo digo La primera película Es una interpretación original Que es la del director Pero eso no Eso no significa Que sea la interpretación definitiva O sea Ojo Porque no es la del director Es la del autor del guión Exacto En este caso es el mismo Es el mismo Pero muchas veces Hemos visto películas Que tú dices Como que el director No entendió Y se fue por otro pinche al lado Y el guionista dice Sí Como David Lynch Que todo el mundo Saca estas interpretaciones Mamalonas De sus películas Y le dicen No Quise por un coné Por la neta No sé Sí Exacto Sí Pero también Leach me acuerdo Que en Mulholland Drive Te vendían el DVD Con las pistas Ah eso sí Sí es cierto Que te decían Fíjate en el cenicero Y yo tú estabas Así A la verdad Ni estás viendo El cenicero Y dice Ya lo vi Ya lo vi Lynch Pero aún no entiendo Pero bueno A ver Lo que nos queda claro Es que es una gran película Sí Sí Indiscutiblemente O sea Sí Yo insisto Sí de encontrarle errores Está Está trabajada Para Para entretener O sea Sus búsquedas son otras No son los grandes diálogos La verdad es que También es lo que No es que me moleste Pero es Es en lo que más me fijo Las dialogaciones Son Bastante pobres Pero Van dando la información Que necesitas Para llegar a este gran final Que es Sumamente Conmovedor Y fuera de lo de Maribel Verdú De por qué no lo mata Cuando puede Para mí es una película Casi perfecta No y es un estudio También del fascismo A través de la fantasía Que a mí me parece muy bueno De hecho hay una frase Que se echa Alex Angulo Que lo vimos En el día de la bestia De Alex de la iglesia Que es el que sale del doctor Que dice O sea Obedecer por obedecer Eso solo lo hacen Los fascistas Y es Y ahí tienes A todo el séquito Que tiene el capitán Que probablemente Es el único Que Lo que estábamos hablando Hace rato Antes de que empezáramos A grabar Que Es la banalidad del mal Que muchas veces El perverso Es el dirigente Y todos los demás Solo están siguiendo órdenes Pero eso es lo que hace Movimientos tan terribles Como el fascismo Y eso también es lo que La hace Que siga funcionando Casi 20 años después Que tiene Ayer lo veía Con O lo escuchaba Creo que contigo En la Cinemafia Que hablaban del cine Terror de los 80 Y decían Que porque algunas Películas perduran Y otras no Y yo creo que Lo que las hace perdurar Es que están muy conscientes De lo que están contando Y el laberinto del fauno Trata de la desobediencia Ya tocaste la premisa Exacto Es que además tocas Como Sentimientos Emociones Que no perecen jamás Exacto O sea Y esas cosas Siempre van a envejecer bien Exacto O sea Porque tocas Lo más profundo De las necesidades De O sea El instinto de supervivencia Son cosas que Siempre van a estar ahí Con las que te vas a poder Identificar Desde Por eso Shakespeare sigue vigente O sea Porque Eran Estas situaciones Estos arquetipos Que son milenarios Y hasta ahorita Puedes leer Hamlet Y sigue estando El tema de La envidia Y de O sea Todas esas posiciones Sí Macbeth la ambición Y Orme Julieta la pasión Exactamente Son inmortales Porque son de la condición humana Trascienden el contexto Exacto Pues Banda Un laberinto De opiniones De pasiones Un laberinto De pasiones Es como la Película de Almodóvar Este No la verdad es que Creo El momento Más alto De la carrera De De Guillermo De Guillermo del Toro No se le sube Pero en el DVD Que yo vi Tiene una Un prólogo Que dice Ay la película Trae un prólogo Y sale Guillermo Y me emocioné Dije Que va a decir Y dice Este Oigan Les dejo La Les dejo aquí La película Adelgacé Como 25 kilos Mirenme Que delgado estoy Espero les guste Es el prólogo O sea Hitchcock presenta Es que dale chance De que presuma Que bajó De peso Si yo me quedo así Como Órale Que bueno que tengo El DVD Este Si es esto El prólogo Pero Porque dice Que le costó Muchísimo Muchísimo Trabajo Y que curioso Que la película Que más trabajo Le costó Que más se partió La madre Que más le sacó Canas Etcétera Etcétera Sea lo mejor Si No y además Digo no sé Si se acuerdan Que el contexto Cuando fue Todo el tema De los Oscars Y todo esto Que a ver Todo el mundo Estaba súper entusiasmado Porque creíamos Que ya Por primera vez México iba a ganar Un Oscar A Mejor Película Extranjera Porque ya teníamos El antecedente De que con Amores Perros Había ganado El Tigre y el Dragón Y que Todo el mundo decía Amores Perros ya ganó Y de pronto Llega el Tigre Ah chingados Y ahora con El laberinto del Fauno Era como de Ahora sí Ahora sí va para México Llega la vida De los otros Valimos madre Otra vez O sea pero Si es una película Que Eugenio Caballero Se ganó Este por Este diseño de arte O diseño de producción No me acuerdo Como se llamaba En ese entonces La categoría Ganó maquillaje Ganó obviamente Guillermo Navarro Mejor Cinematografía Estuvo nominada A Guión Estuvo nominada A Mejor Película Extranjera O sea fueron seis Oscars Que en los que Compitió En grande Sí Y merecía haber estado Más nominada Pero era una película Pues extranjera O sea En español Sí es difícil Como que se Ganen las categorías Grandes Pero bueno Mínimo tres Eran los tiempos Todavía de Incluyentes De Parásito De Corea del Sur Este Y la verdad Yo nada más quiero Una nota al pie Yo he tenido la oportunidad De conocer a Guillermo del Toro Un par de ocasiones Cuando yo era muy joven Y me fui de De intercambio A Al SCAC Allí en Barcelona Él fue invitado En Sitges Y fuimos a una plática Con él Y Les puedo decir Que es La persona más Linda Que he conocido En mi vida O sea De verdad Yo le daría Todos los CAC Del mundo Nada más por eso Porque no sé Que tiene ese cabrón No sé Si tiene un pacto Con el diablo Pero de verdad Es Adorable Es adorable O sea Yo lo veía Y decía ¿Cómo puede ser Un güey Tan lindo Tan ameno Es un pinchaje En la tierra Te dan ganas De abrazarlo O sea Está muy cabrón Te juro Que a mí Me marcó Porque Fue una conferencia Después nos quedamos Todavía platicando con él Como una hora Acá de compas Y de verdad Es un güey Que dices No puede ser O sea Te enamoras De ese cabrón Sí, sí, sí Pero además Lo que me encanta Es que Porque también A mí me tocó Verlo una vez En una conferencia En San Francisco Que está todo así Todo hermoso Todo abrazable Pero dice Fuck Como yo nunca Nadie he escuchado Decir tantas veces Fucking, 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 fucking Como él O sea Pero O sea Me gusta Me gusta eso de él O sea Porque es muy auténtico Somos los gorditos lindos Somos muy groseros Muy groseros Pero son adorables Ya ven Son cosas adorables No, de verdad Es que yo lo quiero mencionar Porque yo sigo estando Muy impactado No sé qué chingados Me gustaría Investigar su contexto De vida Porque no sé Cómo un humano Se puede convertir En eso Bueno Es que también Tiene una vida durísima Ya ves lo del secuestro Del papá Que James Cameron Lo ayudó A pagar el rescate Pero de verdad Es un cabrón Que es imposible No amar O sea No entiendo No entiendo Y eso me parece todavía Más fantástico Que el laberinto De Alfaum Gran conclusión Quería decirlo Quería sacarlo De mi pecho Este Gerardo Un gusto Como siempre Esta es tu casa Gracias por tener Sí, bienvenida Esta es tu casa Cuando quieras venir No, es más Es al revés Cuando ustedes quieran Que venga Yo voy a estar aquí Órale Cámara Terminamos Y nos vemos La siguiente semana Con A ver, a ver No hemos definido ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué nos queda? ¿Qué queda ahí en esa lista? Uy, nos quedan como unos 900 mil películas Que se han hecho A lo largo de la historia Pero Mira Te podría proponer Tan, 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 tan ¿Quieres algo acá? ¿Machacón? Machacón, güey De una Algo que digas ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Este Vámonos por Ay, pero no Es que tampoco Ya algo menos Hollywood O que escueja Pamela Que escueja Pamela Lo que vamos a decir De lo que van a hablar Que nos condicione ahí Con lo que Lo que queda Bueno, pues ya Tú ya habías hablado de Possession Tal vez ya tienes ahí Mucho contexto Muchísimo contexto Aguántalo Aguantamos tantito Aguantamos Possession Eh, pues podría ser Perfect Blue Porque si no han hecho Algo animado Me encanta Perfect Blue Perfect Blue podría ser Battle Royale También se sale un poco De lo De lo hollywoodense ¿Sí? Battle Royale Es que todo lo demás Siente Vaya Royale Perfect Blue Volado, ¿va? Perfect Blue Solo Águila Es que no traigo monedas Yo tampoco traigo monedas Un monado Con un billete Este Vámonos con Vámonos con Perfect Blue Venga, güey Venga, Perfect Blue Filmografía perfecta, güey Hijo Satoshi Kon Vámonos con Perfect Blue Bandita, nos vemos La siguiente semana Lávanas Escupir en el tiempo Con Roberto Andraete O Robert Y Gerardo Herrera Pues amigos Ya se ha hablado Y se ha decidido Nos vemos la próxima semana Para analizar Esa joya del anime Llamada Perfect Blue